...en el que está más conectado con la necesidad de supervivencia. Siento yo que es la persona que logra conectarse. Yo no sé si un bibliotecario requiere mucha imaginación. Requiere mucha conexión. Requiere entender muy bien al otro. Conocerlo por su nombre. Saber cuáles son sus prácticas. Saber qué necesita, qué quiere. En la medida en que yo conozco bien al otro, en la medida en que te conozco bien a ti, o a ti, puedo dar mejor respuesta. Como dice en el libro, parafraseando a Hítero Calvino, la biblioteca no se mide por su tamaño, ni se mide por el pleno que recibe, sino se mide por la capacidad de respuesta que puede dar a la pregunta de una persona de esa reunión. A mí me gustó mucho cuando teníamos la biblioteca transoceánica. Sobre todo, siéntense en esta biblioteca y miren esta biblioteca. Y Neus Castellano, su directora, me dice a mí esto de hablar de las bibliotecas, cuál es la biblioteca más grande y más bonita, eso no tiene ningún valor. Eso no es tema. ¿Te acuerdas cómo me dijiste eso? Espero que no te arrepienes. Pero me parece súper potente entender que, o sea, en la cáscara que uno se impresiona, no está el valor de la biblioteca. El valor está lleno, que le pasó algo a esa gente, se le tocó algo en el corazón. No el edificio. El edificio podría haber sido un cuadrado, pero si responde a esa densidad, funciona igualmente bien. Yo creo que es eso, que la bibliotecaria y el bibliotecario, junto a muchos otros profesionarios, no solamente bibliotecarios, también antropólogos, historiadores, sociólogos, diseñadores, son los que logran conectarse con la comunidad y logran, por lo tanto, entender lo que necesitan, dar una respuesta a lo que necesitan. Como de la biblioteca de Canescuartos. Gracias, Gonzalo. Esto lo recuerdo, ahora que hablábamos de bibliotecarios imaginativos o bibliotecarios con imaginación, bibliotecarios o bibliotecarios que responden a las necesidades de su comunidad, estábamos hablando y me estaba apareciendo la efigio de Fernando Juárez, bibliotecario de Cusquitz. Porque, no sé si cura xeo a Fernando Juárez, o Janine figura, a Msema Baseldi, 2019 guañador, la biblioteca guañadora de la biblioteca, bueno, María Moliner, de innovación, ¿me parece? A ver, no pasa nada si lo conocemos, yo tampoco con un equipo y tengo otra, digamos, a buscarlo, pero a ver, eso, es un pueblo muy pequeño, pero de ellos, no sé si la necesidad o la comunidad ha llegado a su imaginación, o era un tipo, el y su staff, que es el otro, la cantidad de cosas que han llegado a hacer, no sé qué anima, no sé, son más los comunicantes, no sé si es la comunidad la que te ayuda a elevar tu grado de imaginación, o al revés, bueno, dicho lo cual, me cojo con esto. Solo te hago un alcance al respecto, él fue invitado, me recordó ahora, que fue invitado en 2008, por ahí, a Chile, por el programa de Biblioredes, y por las bibliotecas públicas, lo invitamos, porque estábamos alucinados con él, con Fernando Juárez, porque ha sido un montón de cosas, tenía Facebook, en ese tiempo, la biblioteca de Chile, estaban recién arrancando, y ha sido, tenía un programa de bibliotecas muy, muy desarrollado, y cuando lo invitamos, nos esperamos que ir a una biblioteca muy personal, solo una persona, ahora ya no, ya tiene más gente, pero era una persona, era muy parecida a las muchas bibliotecas en Chile, y que siempre se quejan, no, es que no podemos, porque somos una persona, no, no podemos, si nosotros no prestamos mucho el libro, pues somos una persona, y él, claro, somos una persona, y es curioso, finalmente, él hacía todo, le hacía mucho más, porque finalmente conectaba también a la gente con la que trabajaba, claro, él tenía un pueblo pequeño, bajo, bueno, pero, pero lograba conectar muy bien con su gente, y logaba hacer cosas en conjunto, entonces, esas respuestas no tienen que ver, de nuevo ahí, tienen que ver con que él conecta muy bien con su comunidad, conecta con los campesinos, con las formas de producir, no sé, producción agrícola, conecta muy bien, y eso es lo que tenemos que, es un desafío, yo creo que no podemos confiarnos porque seamos creativos los bibliotecarios, imaginativos, el desafío es que tenemos que conectarnos bien, todo el tiempo. es que, es que, cogiendo la figura de Fernando, es que el tío les digo, no, es que yo soy bibliotecario de pueblo, pero no es futuro, es que yo no soy bibliotecario titulado, y dice, es que yo no soy, y todo eso, entonces, te cojo de dormir, es que al final, el bibliotecario se hace, y no se, que si no se estudia, que nadie se ofenda, no sé, si estaba en una facultad, en el orden no pasa nada, bueno, es que es Ernie Paiduric, es un tío que se ha tomado, yo soy un tío, yo no me he de rojo, eso, ¿quieres tirar ese hilo, o vamos a ir al hilo? Tiremos el hilo del... Ya te he dicho que esto parecía un duet pipí, tira, tira. No, voy a tirar el hilo del bibliotecario, que es un tema también en Chile, yo, las dos bibliotecarias, las mejores dos bibliotecarias que conozco en Chile, una se llama Teolín de Higueras, tiene, construyó una biblioteca, la biblioteca de Kenchi, maravillosa, y no solamente construyó una biblioteca, sino que armó una rancha, y sale a recorrer las islas de Kenchi, que son siete. Va recorriendo y va llevando libros, pero no solamente libros, música, teatro, conexión a entender, en poblaciones totalmente abandonadas, ella no es libre. Dina Carrepan, ella es de Tirúa, zona mapuche, Guaymapu, en Chile. Dina, tiene un programa increíble, tiene varios programas, tiene una biblioteca nueva, bueno, de partida, ella perdió completamente la biblioteca para el terremoto, llegó el agua, y se la tragó. No tenía nada, el 27 de febrero, en el 2010 no tenía, desapareció su biblioteca, el 15 de abril, que ella tenía abierta, llena de libros, con computadores, y cinco años después, ya construyó una gran biblioteca preciosa, de madera, no tan bonita y grande como esta, pero una biblioteca realmente muy digna, para Tirúa, una población, una zona de conflicto en Chile, por el conflicto mapuche. Y ella, por ejemplo, hizo un programa que a mí me encanta, y siempre lo cuento, y que por suerte, después del marmoto, ya se pudo volver a hacer. Ella tenía un programa, un taller de carpintería, para la gente de Tirúa, adultos mayores, dueñas de casa, niños, un taller de carpintería. Claro, pero lo que pasa, que Tirúa, un pueblo pesquero, una ciudad, una comuna pesquera. Y entonces, los pescadores, todas las mañanas, se llevan las herramientas. Claro, el taller estaba muy bien, pero no había herramientas, para hacer las cosas en la casa. Bueno, Tina Carripan, mapuche, como su apellido, dijo, entonces, lo que vamos a prestar, en esta biblioteca, para hacer herramientas. Y armó una colección de herramientas, y prestar las herramientas, a un bicicleta. Prestar serruchos, prestar martillos. Dina llevó, hace, ya casi 30 años, a la biblioteca, haciendo la cero. Y no es profesional. Así que, sí, yo creo que pueden ser, o no pueden ser, profesionales, pero, las dos mejores bibliotecarias en Chile, por lo menos, para mí, no lo son. Gracias. Iba a pasar a la última pregunta, o a la última postida, pero no, lo voy a dejar para... Bueno, a mí es una pregunta un poquito dedicada. A la gente no le gusta oírla, a mí sí, no da igual. Entonces, muchas veces se habla de, lo típico, bibliotecas públicas, como tercer espacio. Tú hablas en el libro de que en muchos casos la biblioteca, la biblioteca es primer espacio, primer lugar, es casa, domicilio, lugar de trabajo. Yo tengo una pregunta dedicada, es, en las zonas urbanas, más pudientes, la biblioteca pública, es primer lugar, o tercer lugar. En las ciudades, en lugares no tan pudientes, la biblioteca es tercer lugar o primer lugar, y no nos centramos solo en Barcelona. Es una pregunta delicada.